en este vídeo lo que voy a hacer es comentar un tiktok creo que son tiktok si de un perfil que me habéis enviado muchas personas de hecho desde hace bastantes años me venís hablando de este perfil tu profesora de lengua hay un apartado dedicado a sintaxis a tiktoks de sintaxis voy a empezar por este que me lo habéis pedido unas cuantas personas porque el título es bastante interesante es pasos del análisis sintáctico y estructural bueno una pregunta es si análisis sintáctico y estructural es algo diferente a menos que por estructural se refiera a estructuralista pero no creo que sea el caso voy a ir viendo y a medida que avancemos en el vídeo iré parando para hacer un análisis sintáctico lo primero que tienes que identificar es al verbo y a los sustantivos primer comentario lo primero que hay que hacer es identificar al verbo y a los sustantivos parcialmente lo que hay que hacer es localizar los predicados pueden ser verbos o pueden ser preposiciones o adjetivos y a partir de esos predicados lo que haremos será identificar los argumentos de esos predicados que típicamente van a ser sintagmas nominales o oraciones sustantivas vale pero no no vamos a buscar verbos y nombres así al punto el verbo es el elemento más importante de la oración y es el núcleo del sintagma verbal predicadas el núcleo del sintagma verbal predicado en su misma horizontal se encontrará el núcleo del sintagma nominal sujeto y todos los complementos ¿quién compra? no entiendo el concepto de horizontal o sea intuitivamente sí es decir que el núcleo del verbo está a la misma altura que el núcleo del sintagma nominal que hace del complemento directo y del complemento indirecto como no hay ninguna teoría articulada de este tipo de análisis que yo conozca la verdad es que me cuesta evaluar qué se quiere decir con eso en sintaxis no hay relaciones horizontales esto sería materia de discusión de otro de otro vídeo si las relaciones que importan en sintaxis son lineales o son jerárquicas la niña sujeto que compra un libro complemento directo es una prueba que funciona muy mal no le preguntéis al verbo falla muchísimo esa pregunta es una prueba formal y a veces va a fallar por ejemplo si se quiere usar la pregunta que para identificar el complemento directo pues a veces va a funcionar para el sujeto cuando se dice que ha llegado ha llegado un barco pues ahí el barco no es complemento directo es el sujeto de la relación y al núcleo del sintagma nominal complemento directo a quien compra un libro a su amiga amiga es el núcleo del complemento indirecto y como amiga no es el núcleo del complemento indirecto el complemento indirecto es a su amiga y el núcleo es la preposición a que aquí veo que etiqueta como en x nexo supongo tampoco uséis la palabra nexo o enlace son palabras son términos muy vagos unos manuales yo he llegado a leer que se etiquetaba como nexo a una preposición a una conjunción a un artículo y cuando hablo de conjunción a cualquier tipo de conjunciones bueno funcionan de manera muy diferente esas palabras etiquetarlas como nexo a todas es como no decir nada entonces porque enlazar quiere decir unir yo que sé pues un verbo también enlaza cosas no sé reposicionar la unión del sintagma nominal sujeto y del sintagma verbal es lo que me da en este caso una oración simple hasta aquí el análisis bueno hay una cuestión que quiero que quiero comentar lo voy a hacer con pizarra la oración que da tu profesora de lengua es la niña compra un libro a su amiga en la representación que hace es que hace la profesora de lengua o sea el problema de esta representación no es que se utilicen líneas o cajas o bandejas sino cuál es la relación jerárquica que hay entre el verbo y los tres argumentos es decir el verbo el verbo comprar es un predicado yo diría que es un predicado transitivo tiene dos argumentos comprar selecciona dos argumentos este es un agente y este es el paciente y luego a estos dos argumentos se le añade un tercer argumento que es el destinatario que aquí sería un adjunto por tanto el verbo comprar estoy asumiendo que es un verbo transitivo no un verbo ditransitivo como enviar o regalar el agente va a ser la niña el sintagma nominal la niña el paciente va a ser el sintagma nominal un libro y el destinatario va a ser el sintagma preposicional a su amiga lo importante es que aquí hay un sintagma nominal aquí hay otro y aquí hay un sintagma preposicional vale entonces en el análisis de tu profesora de lengua estos tres elementos están al mismo nivel y esto es un problema porque el que debería conectarse primero con el verbo es lo que aquí es el complemento directo vamos a llamar a esto uno luego voy a asumir que uno se combina con el sintagma nominal la niña que es el agente para dar lugar a dos y aquí esto básicamente lo que nos da es una unidad donde se seleccionan los dos argumentos del verbo comprar y luego tenemos un adjunto que se va a añadir al sintagma verbal pero voy a suponer que se analizan o que se añaden después de todos los argumentos por tanto en un punto tres esta cuestión sí que me parece importante del análisis sintáctico que se propone en este en este tiktok y para mí es un error siempre procedemos de la siguiente manera localizamos el predicado que es comprar que selecciona dos argumentos pueden ser números, pueden ser variables esto nos da la semántica básica de la predicación y luego a estos dos argumentos le añadimos un adjunto y estos elementos ya que semánticamente se comportan de manera diferente también se van a relacionar de manera diferente es decir, no vamos a tener una situación en la que uno, dos más el adjunto estén al mismo nivel porque esto equivaldría a decir que los tres son argumentos y además que los tres son argumentos del mismo tipo sino que lo que vamos a tener es algo diferente el argumento número dos se combina primero con el verbo y esto se combina luego con el argumento número uno para dar otra unidad y luego todo esto se combina con el adjunto para dar todavía otra unidad y esto nos daría lo que es la relación entre el verbo que es el predicado con sus dos argumentos más el adjunto ¿de acuerdo? esto plantea otros problemas de análisis que tienen que ver con la idea por ejemplo de que el sintoma nominal sujeto está aparte del sintoma verdad predicado esa cuestión prefiero abordarla en otro vídeo el problema que nos plantea este nivel de análisis y si alguien no lo ve puedo hacer un vídeo explicando por qué esto es un problema no solo a nivel teórico o semántico porque la semántica no te sale si lo haces de otra manera sino a nivel empírico los datos no funcionan si las relaciones son como propone tu profesora de lengua verdad no solo a nivel te despedida no solo a nivel